no eres la misma y me trae soledad cuando está en la soledad se castiga sin piedad y cuando se esconde el sol tú quieres ver pero no me acuerdo tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías pa' la pena profunda y seguimos gatando la funda la radio que está mi canción y siente el bajo que va a subir tres tazas de tela, cuchara, cuchara pasar los tuyos no aprendí de ti me lo confirmó me lo confirmó me lo roba mi chueva me llama yo no sé si solo somos tuyos y si tenés to try pit it up la cuñada ay mi corazón pero mi amor no hay problema carlos llévame en tu bicicleta que se apriquen que algún día le muestras esta y tú la ves, tiene una saduca en esos pies te remoto de las a medias yo te beso toda hoy ella hace lo que quiera se monta en su nave a quemarla un beso nos pegamos los dos yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos como tú la quiero así que no importa que dirás que no importa lo que dirás volveré a fallar aunque lo jure por mi vida si tú quieres una otra joya y lo quieres por ojo nena discúlpame ya se te ilusioné yo no lo quise hacer Dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, dura Tranquilícese, que en la calle a nadie bese Primera vez, déjala que vuelva Nunca es suficiente para mí Es poner en juego tu cuerpo Me enredé y con un par de tra... Yo hago dura, demasiada noche de travesura Enciéndeme la llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor En ti mami, no ves normal Pero no te preocupes que soy anormal Esta puesta es pa' bellaquear Así, échame la culpa Solamente te falto Te lo que te abren la puerta y te mando flores Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Te digo que en ti me ando pensando Quisiera saberlo Calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve Pa' curarte el alma, cierra la pantalla Tienes deshaciendo que salgo cada noche que te tengo Ahí sufriendo que en este reloj El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Cuando tú me miras se me sube el corazón Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga NotaNu en la Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Tienes deshaciendo que salgo esta connais la spine